Sobre las 5 de la mañana, Samuel Protección Civil atiende un atropello en la M14 a la altura de la T2. Es un paciente de unos 23 años que presenta politraumatismo, traumatismo graniocefálico severo, trauma torácico, trauma abdominal y trauma de miembros superiores. Es trasladado al Hospital de la Paz con pronóstico muy grave.